La teoría de la primera Puchaina, parte final. Luego de la creación del reino de las Minipuchainas, que tenía por nombre Potaxium, la primera Minipuchaina, al cual se llamó Alma María Rico, quería hacer lo mismo que su diosa. Quería tener el don de la creación puchainesca, infiltrándose en el hogar de la diosa Puchainex para sacar información, logrando por fin el don de la creación. La diosa Puchainex, al enterarse de lo ocurrido, decidió exiliar a Alma María Rico, sin saber que cometió el peor error de su vida. Alma María Rico decidió vengarse de su diosa, creando un ejército de puchainas, que fueron corrompidas por un veneno llamado Fife 69. Y así comenzó la guerra de las Mil y Unpuchainas. La diosa Puchainex hizo de todo para protegerse.